En el centro de Guayaquil, la oposición al régimen encabezada por la Unión Nacional de Educadores intentó romper el cerco policial con el fin de llegar a los bajos de la gobernación del Guayas. Durante la manifestación, los policías retuvieron a un hombre para ser revisado y constatar que no tenga ningún objeto contopundente o algún tipo de arma. Tras la marcha, la policía logró mantener el orden público y los manifestantes se retiraron del lugar.